Sí, sí, nosotros, a ver, cuando decidimos venir a jugar a los clubes, sabemos de las situaciones de los clubes y queremos dar la cara en todo momento. Por ahí Pablo a veces necesita poner un equipo alternativo, creo que yo, no sé, digo alternativo porque lo dicen todo alternativo, pero no sé quién será titular hoy por hoy en Colón, o quién está en un nivel más alto que otro. Creo que elige un equipo para jugar la Superliga con San Lorenzo, el otro día con Copa Argentina puso otro equipo similar al de hoy, contra un equipo de primera división que fue Atlético Tucumán, que jugó con todos sus titulares, y lo pudimos ganar. Después jugamos con Sol de Mayo, donde puso un equipo alternativo, en los partidos de Copa siempre hay seguramente 2, 3, 4, 5 titulares indiscutidos, capaz que tiene en su cabeza porque todo entrenador lo tiene. Pero creo que cuando hay rotaciones es porque un jugador está cansado o algo, pero queremos seguir por este camino, seguir peleando los tres frentes, que la verdad es que es algo importante para el hincha de Colón, para nosotros, para la familia de nosotros, y obviamente que para todos es importante seguir en las tres competencias. ¿Cuál es la situación de tu familia? ¿Querés dejarle un mensaje a ellos también por el momento que están pasando? Bueno, en lo personal estoy pasando un momento muy crítico con mi viejo, que bueno, uno capaz que otra persona prefiere estar con sus hermanos, con su madre, esperando que Dios decida lo que tenga que decidir con el viejo, y no, yo decido estar acá, decido jugar, decido que... El chico me dijo que quería verme jugar en primera, y hoy por hoy lo puedo hacer y bueno, no lo voy a dejar de hacer hasta que el día que pase algo.